Puedo hablar con mis amigas y sin cortes. Internet de verdad. Puedo hablar con mis amigas y sin cortes. ¡Gracias! 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 Puedo hablar con mis amigas y sin cortes. ¡Suscríbete al canal! 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 Moderna tecnología en zapatos deportivos. También tiene zapatos poleras, camisetas, zapatos de fútbol profesionales. Tiene el deportivo y figura en Santa María 250 en la Comunidad de Agua. Tenemos ahí la foto respectiva previo a lo que es el inicio de este encuentro. Va a comenzar el partido, está José Isla, que va a dar inicio a lo que es este partido. Y tenemos ya al equipo de Rengo que va a atacar hacia el sector norte del estadio. Primeros 45 minutos. Para la gente que lo está viendo a través del Facebook Live. De derecha a izquierda. Equipo de Lautaro también que atacará hacia el sector sur estos primeros 45 minutos. Va a mover el balón, el cuadro de Rengo. A la espera de lo que hace al inicio de este partido. Tenemos a los equipos preparados. Entró gente que no tenía nada que hacer adentro del terreno del juego. Un camarógrafo, un dirigente ahí que está... Ahí al medio del terreno del juego. No nos preocupamos por qué está ahí, no sé. En realidad, lo desconocemos, pero bueno. Pero se va a dar inicio el partido. Se mantiene ahí la incertidumbre todavía para el inicio. Al parecer hay un pequeño problemita en el sector sur, pero ya está prácticamente solucionado. La gente está a la espera de lo que es... Se produjo un pequeño amago, al parecer. Eso fue lo que pasó. En el sector... Fuera del estadio, ya no es en el recinto. Es en el recinto colindante al estadio de Lautaro. En el terreno que está al sector sur. Ahí al parecer hubo un pequeño amago, pero... Con lo que se puede ver está controlado. Eso es lo que detiene un poco el inicio de este partido. Por eso no se da inicio al encuentro. Son las seis de la tarde con tres minutos. Estamos acá en el estadio de Lautaro, lo que es el inicio de esta tercera fecha liguida. Ascenso a la segunda división profesional. Los equipos esperan el... Yo no entiendo por qué tienen detenido el fútbol. Si el episodio es afuera del recinto deportivo, es en otro terreno. No es en el terreno del estadio. No sé cuál es la demora de los árbitros para comenzar el partido. Por lo que se ve acá... Estaría todo listo y... Mientras tanto le contamos que estamos junto a Mundo Pacífico, el intendente más rápido de Chile. Contate llamando al 609.100. 609.100 en www.mundopacifico.cl 18 horas con 4 minutos. Estamos en la espera del inicio del partido entre Lautaro Wynne y Deportes Ringo. Vemos que ya está todo solucionado. Solamente ahora el árbitro tiene que... Comenzar el partido. Creo que ya... Yo me pregunto por qué el árbitro no empieza el partido. Si el incidente es fuera del terreno del estadio. Ni siquiera es en el estadio. Es en otro sitio colindante. No sé cuál es la demora. Si el partido tiene que haber comenzado hace dos minutos. Todavía me sigue cuestionando la situación. ¿Ah? Ya tenemos a la terna referí. Se van a comenzar prácticamente con... Cinco minutos de retraso el partido. Que estaba fijado en un comienzo a las 18 horas. Y un pequeño amago ahí. Se quemó parte del pasto seco que está en el terreno externo. Al estadio. Que no es el recinto deportivo. Sino que es un terreno que está hacia el sur. El cual fue rápidamente amagado. Ya tenemos a lo que es... Los árbitros instalados para lo que es el inicio de este partido. Están revisando las mallas. Situación que... También se retrasa. El autobús va a comenzar atacándose el sector sur. Todo lo hace lento. Los árbitros no sé cuál es el... No hay problema. Se revisaron las mallas de los arcos. Y ahora sí, vamos a jugar. Ahora sí, se va a comenzar a vivir esta... Jornada de fútbol de la tercera división A. De guía de ascenso al fútbol profesional. Que usted lo escucha a través de Radio Amanda. Y lo ve a través de RMTV Sport. Sigue el diálogo ahora. El cuarto árbitro va a hablar con la gente de la banca de Ringo. Esperemos que el partido tenga un desarrollo normal. Y no haya ningún tipo de problemas durante su desarrollo. Y allá tenemos... Ahora sí, el señor González le dice que sí al árbitro del partido. Y comenzaron a jugar. Ya están acá en el estadio Lautaro. Está jugando. Lautaro Aguini Deportes. Ringo. Tercera fecha de guía de ascenso. La pelota la tiene Campos buscando a Villagra. Se le escapa el balón. La recupera Larcón. Allá la presión es de Sagredo. Atrás con Figueroa. Este la revienta Larga buscando sector central. Anticipa el Nico López. La quiere controlar Fabián Astorga. Le anticipa Olivares. La quiere jugar ahí por el sector derecho Urrutia. Muy bien Faria hace la recuperación. Allá en el rebote le va a quedar a... Ángel. La pelota se va a ir al saque lateral para el cuadro de deporte. Ringo ya está jugando acá en Buin. Está tercera fecha de guía de ascenso. Ahí lateral Happy Watch. Va a jugar. El cuadro de Ringo en saque lateral. La pelota arriba buscando a Isla. La revienta en el fondo Claudio Fuentes. Quiere salir buscándola del camino ahí con Marcel Cortés. Otra vez el pelotazo largo. ¿Tan largo que se va a ir? No señor. La pincha en el fondo Lucho Salazar. El balón lo controla a Ángel. El pase atrás. Buscando la salida del cuadro de deporte. Ringo en un pelotazo largo buscando a Isla. Hay una bandera en alto. Va a jugar desde el fondo el equipo del autor. Estamos en los primeros instantes de fútbol. Acá en Buin. Estamos jugando dos minutos de este primer tiempo. Están jugando Deporte Serrengo y Lautaro de Buin en local. La pelota la tiene Campos buscando a Cortés. Aquí se viene Marcel Cortés. Va a tomar la diagonal. Se va a meter en terreno de Ringo. ¿Con quién dice? Buscando a Farías. Allá se proyecta Lucho Salazar. La pelota de Salazar buscando con un compañero. Que José Sagredo por la espalda pasa a Flores. Viene Flores. Viene Flores. La pelota se va sobre el costado de la valla de Galvez. Primera llegada de Lautaro en casi dos minutos de este primer tiempo. El lavado de vehículos más moderno de la zona. Visítanos en Bernatilo Bravo 124. Frente al banco Santander en Buin. La pelota es del cuadro de Deporte Ringo. La recupera para Lautaro Salazar. La tiene ahí Sagredo. Quiere salir jugando el cuadro Lauterino en el sector defensivo. El pelotazo por el sector izquierdo es para Salazar. Buscando a Sagredo. Se viene Sagredo por el franco izquierdo. Se la cede a Salazar. Este retrocede con Farías. Se equivoca Farías y la pierde y la gana Isla. Se viene Isla para Ringo. La aguanta ahí la marca de Salazar. Combina con Liencura. Este profundo para la proyección de Urrutia. En el fondo es del cuadro de Lautaro. El saque de meta. No. El árbitro dice que es tiro de esquina. Es el primero del partido para el cuadro de Deporte Ringo. En un error ahí de coordinación. Se equivocó Saúl Farías. La recupera Isla y casi, casi ahí. Se mete con todo el cuadro de Deporte Ringo. Estamos en tres minutos de este primer tiempo. Va a venir el tiro de esquina. Lo va a hacer efectivo. El número 10, Nicolás Árgel. Por la espalda se proyecta Figueroa. Cuidado con el centro peligroso. Arriba el cabezazo desde Cortés. La pelota le queda a Urrutia. Buscando a Árgel. Allá cae la marca de Flores y también de Juan Pablo Campos. La tiene Árgel. Quiere seguir luchando por el sector derecho. Saca el centro. En el fondo la revienta Salazar. La pelota es del cuadro de Deporte Ringo. En saque lateral. Lateral. Servicentro Chel. Servicentro Chel. Deliazar Contreras. En Bernardino Bravo 076. En Buen. Clemente Díaz Quiristo 12. En Maipo. Y Camino Padre Hurtado. 8-6-1. El tránsito. El baile. La pelota es del cuadro de Lautaro. Allá la quiere luchar Salazar. La recupera Liencura. La gana Salazar. La quiere luchar con Sagreda. Y una falta sobre el jugador de Lautaro. Dice don Rodrigo Farías. Árbitro del partido. Va a jugar el cuadro de Lautaro. Tiro libre desde el fondo. Estamos viendo los primeros minutos de fútbol acá en este de Lautaro. Jugan por la Liga de Ascenso. La segunda división. Lautaro de Buen y Deportes Rengo. Viene Claudio Fuentes para pegarle al balón del sector defensivo. Un pase largo. Quieren buscar a Arón Villagra. El pivoteo para Cortés. En el fondo la revienta. Apuradito Araya. El lateral para el cuadro de Lautaro. Lateral ofensivo. Lo va a hacer Juan Pablo Campos. Buscando a Sagredo. Le cae la marca de Olivares. La aguanta Sagredo. Combina con Campos. Este para Astorga. Este quiere buscar el área. Un pase rasante para Villagra. En el fondo se la pincha Figueroa. Sale jugando con Liencura. El pase largo para Isla. Se anticipa antes. El portero Andrés Sánchez. Va a jugar en saque lateral. El cuadro de Deportes Rengo. Vivimos los primeros minutos de fútbol acá. Somos pasión deportiva. A través de Radio Manda y RMT Sport. Tienda deportiva El Figura. Tiene camisetas, balones de fútbol y zapatos profesional. Los espera en Santa María 2.5 en Buin. Cuando viene Cortés. El pase para Villagra. Se va a meter en área. Aguanta la marca. Cuidado con Villagra que puede girar. Va a descargar en Campos. Este va a llegar a línea de fondo. Va a sacar el centro. Viene el centro pasado. Segundo palo. Llega Salazar. El balón se va al tiro de esquina. Es el primero del partido. Para el cuadro del Autaro de Buin. La liguilla de ascenso al fútbol profesional. Lo vives en Radio Manda PM y RMT Sport. Va a venir el tiro de esquina. Está José Sagredo para pegarle el balón. Sector sur-oriente del estadio. Opción para el Autar estos primeros seis minutos de partido. Va a venir el centro de Sagredo. Pelotazo al primer palo. Cabezazo defensivo de Araya. El balón le queda a Salazar. Va a gatillar. Le pegó. Rebotó en Figueroa. Habilitó a todos los jugadores. Viene el centro. Va a echar. Viene el centro. Aquí puede estar. Cabezazo arriba elevado. Arriba le pega elevado Mauricio Flores. Sigue luchando el Autaro. Sigue buscando el Autaro. Reclamaron fuera de juego. Cuando el defensa de Ringo cabecea hacia atrás. En ningún momento ahí fuera de juego. Porque él mismo lo está habilitando. Va a jugar desde el fondo el portero Galvez. Partido entretenido estos primeros minutos. La pelota la va a luchar allá Fuentes. Hay una falta sobre Isla de Saúl Farías. La cobra el árbitro Farías. Va a jugar el cuadro de Porte Ringo en terreno del Autaro. Es Urrutia que le va a pegar al balón. Un tiro libre muy peligroso. Para el cuadro de Porte Ringo. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Cuidado con este tiro libre. Que viene por el sector derecho. La opción para el cuadro Ringo. Es Urrutia que levanta la mano. Va a buscar el segundo palo. Así es señores. Viene al centro peligroso. Arriba cabezazo a las manos de Sánchez. Gran marco de público esta tarde acá en el estar del Autaro. Y que se sigue sumando. Todavía viene llegando gente de Wynn. Apoyar al Autaro. Pelotazo largo. Muy largo. En el fondo no se quiso complicar Esteban Córdoba. Quien devuelve con el portero Galvez. Este sale del área. Va a jugar desde el fondo para el cuadro de Ringo. Con un balón a su largo. Buscando a Isla. Muy bien estuvo Claudio Fuentes. La recupera Árgel. Buscando Liencura. La marca de Salazar. Está atrás para Araya. Ringo que le adelanta sus líneas. Muy arriesgado lo que está haciendo Ringo. La pelota le va a quedar a Liencura. Hay una bandera en alto. Está todo anulado. Va a jugar en el fondo el equipo de Lautaro en tiro libre. La pelota tiene Marcel Cortés. Zafa la marca de González. El pase para Araya. Aquí viene Arona Villagra. Muy bien estuvo. Tras el error del número 3. Nicolás Araya. Estuvo el gol en los pies de Arón Villagra. Llegó muy exigido. Le pegó desviado. Va a jugar en el fondo Víctor Galvez para el cuadro de Ringo. Estamos en 8 minutos. Casi 9 de este primer tiempo. 0 para Lautaro. 0 para Deportes Ringo. Pelotazo largo arriba. Va a interceptar allá. Lucho Salazar. Lo presiona Isla. En el fondo Fuentes. Ahí lateral para Ringo. Va a jugar. Alarcón. Atrás para Figueroa. La presión es de Villagra. El pase en profundidad. Que ha sido la tónica del cuadro de Ringo en estos 10 minutos. El pase a la olla como se dice. En jerga futbolística. Buscando a... Brian Pumfrit. O a... José Isla. La pelota la gana limpiamente Farías. Buscando a Marcel Cortés. Pasa por su espalda Campos. Ataca Lautaro por el sector derecho. Hay una falta de hilencura. Quiere para pasar de largo. No alcanza a llegar. La revienta Figueroa. Y lateral. Lateral. Servicentro Shell para el cuadro de Lautaro de Buin. Servicentro Shell de Eliazar Contreras. En Bernardino Bravo 076 en Buin. Clemente Díaz 512 en Maipo. Y Camino Padre Hurtado 861. El tránsito en Baine. Va a jugar el equipo de Lautaro en un saque lateral. Juega Campos buscando a Villagra. Pasa Campos. No le entendió la jugada. Abajo va a pear Campos con Árger. Hay falta de Lautarino. Dice el árbitro del partido. Va a jugar el cuadro de Ringo. El tiro libre en terreno propio. En 11 minutos ya. Fuego hacia atrás. Matías Figueroa. La pelota la tiene Galvez que sigue con el pelotazo en profundidad. Cuidado a Lautaro en el fondo. Hacer la cosa más fácil. La tiene Villagra. Muy bien. Tiene el control de Sagredo buscando a Marcel Cortés y Lautaro que vienen de a contra rápidamente. Se viene Marcel Cortés que ahora hay en el camino. Va a sacar el centro. Pasaron todos de largo. Se equivoca. La saca de Ringo la manda afuera. El número dos. Que Figueroa. Ahí lateral para Lautaro. Va a jugar rápidamente. Cortés buscando a Villagra. Otra para Cortés. Viene el centro pasado. Está antes. Muy bien el portero Galvez para controlar. Y jugando en el fondo para el cuadro de Deporte Ringo con Árgel. Ahí está la salida por el sector derecho. La marca de Saúl. La aguanta Árgel. Pasó. Deja a Saúl en el camino. Se viene el cuadro de Ringo. Sector derecho. El pase en profundidad. Cuidado. Sánchez. El puñetazo ahí. Casi cayéndose. En el fondo la revienta Campos. Acá la va a ganar Villagra. La aguanta con golpe de pecho. Quiere salir jugando para el sector derecho. Se viene Villagra. Dejó en el camino a Araya. Aguanta Villagra la marca de Olivares. Ahí lateral para el cuadro de Lautaro de Wynn. Capihuach. El lavado de vehículos más moderno de la zona. Visítanos en Bernardino Bravo 124. Frente al Banco Santander en Wynn. Va a jugar el equipo de Lautaro en saque lateral otra vez. Va a ser efectivo Campos. Vamos a ver con quién va a descargar. La tiene el equipo de Lautaro en saque de mano buscando a Villagra. Cuidado con Araya. Se equivoca en el fondo de Olivares. Hay una falta sobre Villagra. Acá viene Quiliencura. La marca es de Astorga. Va a jugar el cuadro de Rengo en tiro libre. Hay un reclamo allá. Hay una fe de entrada sobre Arón Villagra. Un chuletón. En el fondo. En esa pelota dividida. Se detiene el fútbol y tiro libre para el cuadro de Rengo. 13 minutos. Partido bastante dinamismo. Bastante ganas, ansias. Ambos equipos. La autora ha tenido dos oportunidades. Rengo también. Pelotazo largo de Figueroa buscando el área. Hay una falta en ataque de Isla. Rengo que solamente juega el pelotazo. Esa ha sido su forma en estos ya casi 13 minutos. Mucho pelotazo al área. Buscando a Isla. Imagina en el fondo el rechazo de Andrés Sánchez. Acá va a llegar Arón Villagra. Igual lo tiene Figueroa en el fondo. La revienta. Otra vez un pelotazo largo. Muy bien estuvo el Nico López que hace de capitán esta tarde el autaro. Y la va a luchar Árgel con Farías. La tiene Árgel. Está lentoso. No se la pueden quitar. Ahí sí que tiene que haber algo. Si bien Farías va y le comete el foul. Pero después Árgel le deja el pie. Vamos a ver si hay algo más. No, solamente reconvención para Árgel. Si bien Farías va y le comete el foul. Lo obstruye. Pero después Árgel va y le tira la patita. Le pega ahí cerca de la rodilla. Por ahí una chuleta como se dice. Y está muy complicado Farías pero... Se detiene el fútbol ahí tiro libre para el cuadro de Rengo. Es Urrutia. Le indica ahí donde le pegó. El árbitro no se hace... Ni siquiera le llama la atención a Árgel. Solamente el tiro libre para el cuadro de Rengo. Vamos a llegar a los 15 minutos. 15 minutos de este... De este primer tiempo. Ahí tiro libre para el cuadro de Rengo. Un tiro libre muy peligroso. Vamos a ver qué va a pasar en esta jugada. Ahí tiro libre para Rengo. 15 minutos. Viene Urrutia para el centro desde el sector izquierdo. Cuidado. Pasado. Muy bien en el fondo. Estuvo el rechazo de Celazar. Allá la tiene Árgel. Lo persigue Mauricio Flores. Puede sacar el centro Flores. La pelota... Es de Lautaro en el fondo. Hay una falta de Árgel ahí. Va a jugar el cuadro... De Lautaro en tiro libre desde el fondo. Estamos en vivo y en directo. En esta liguilla de ascenso a la segunda división. Que usted escucha a través de Radio Amanda. Y lo ve a través de RMTB Sport en Facebook Live. La pelota la tiene Sagredo. Sale jugando con Celazar. Acá se viene Flores. Sector izquierdo. Ataca Lautaro. Se frena Flores. Hay una falta. De Árgel. Va a jugar el equipo de Lautaro en tiro libre. Juegan rápidamente. Ah, la tiene Celazar. Viene el centro. Rebotó. En Córdoba. Ahí lateral para Lautaro. Lo va a hacer efectivo Celazar. Partido entretenido acá en el estadio Lautaro. Dieciséis minutos. Va a jugar desde el fondo el cuadro de Deportes Rengo. Ponfri. Variedad de sándwich. Pollos asados. Papas fritas. En Covadonga. 502. Esquina Freire. Arturo Prat. 565. Pronto a la plaza de San Bernardo. Hugo Galvez. La pelota va a caer en terreno de Lautaro. Antes estuvo el cabezazo de Salazar. La gana. Eliencura. El pase en profundidad. Cuidado que se quedaron todos. Miraban en el fondo cuando llegaba ya. Penflit. La pelota la tiene Lautaro en la contra. A través de Marcel Cortés. Va a ganar en velocidad. Se lo llevó Araya. Va a sacar el centro. Pasado. Muy pasado. Bueno, la intentona del equipo de Lautaro. Ahí lateral para el cuadro de Deportes. Rengo. En un ratito más. En cinco minutos más. Comienza el partido entre Deportes. Limacho y Colina. Ya en la quinta región. La otra llave de esta liguilla de ascenso. El otro partido. Cuando hay falta de islas sobre Farías. La cobró. Rodrigo Farías se le abre todo el partido. Va a jugar el cuadro de Lautaro. Desde el fondo. El portero Andrés Sánchez va a jugar para el equipo Orinegro. Viene el pelotazo largo buscando a Mauricio Flores. La anticipa antes Córdoba y lateral para el cuadro de Lautaro. Va a ser efectivo Salazar. Quiere jugar rápidamente con José Sagredo. Marca eso incesante de Olivares. La pelota de Farías. Quiere buscar entre líneas. Abre la cancha. Otra vez buscando a la izquierda con Salazar. Este saca el centro. Muy pasado. No llega nadie. En el fondo sale jugando Araya. Este manda pelotazo. Para Isla. Rote le queda a Árgel. El paso en profundidad lo va a interceptar muy bien en el fondo el Nico López. Va a salir jugando en el fondo el equipo de Lautaro con López. La pelota la tiene Araya. Se equivocó. Aquí la va a ganar Villagra. Otra vez la tiene Araya. Devuelve atrás con golpe de cabeza al portero Galvez. Lautaro está... Esperando a Rengo. Le pega a la cancha. Allá en el fondo la tiene muy bien Lucho Salazar y falta de isla. La hace una zancadilla. Se tiene el fútbol bajo el Lautaro en tiro libre en terreno propio. Servicentro Shell de Eliazar Contreras. En Bernardino Bravo 076 en Buin. Clemente Díaz 512 en Maipo. Y Camino Padre Hurtado 861 en Tránsito en Paine. La pelota la quiere controlar el cuadro de Rengo. Que hay una falta de López. Hay una falta ahí de Campos al parecerá. Y se va a llevar la reconvención ahí de Farías. Y dice nada más. Cuando se lo... Se hace un autopase el número 29 que es Brian Penflit. Se hace un autopase y deja a Campos en el camino. Este le cruza abajo. Le comete la falta de tiro libre para el cuadro de Rengo. Un tiro libre muy peligroso. Sectores izquierdo. Está Urruti con derecha. Está Argen con zurda. Al parecer va a ser el 10 que le va a pegar al balón. Viene el centro de Argen en el segundo palo. Sale Sánchez puñetazo arriba. La pelota de Flores. Hay una falta. Sí señor de Araya. Bajó en el cuadro de Lautaro en tiro libre del fondo. Estamos ya en 20 minutos de este primer tiempo. Cero para Lautaro. Cero para Deportes Rengo. Ligida ascenso. La segunda división profesional. La pelota la tiene Campos. Rebotó en Árgel. Lautaro que tiene que buscar un poquito más. Creo que está con mucha calma buscando la apertura del marcador. La pelota tiene Farías. Combina con Astorga. Este para Sagredo. Aquí viene José. Por su espalda está Marcel Cortés y también está Campos. ¿Con quién va a descargar Cortés? Este quiere levantar la cabeza. Quiere buscar algún compañero. Se entrevista con Astorga. Otra para Sagredo. Otra para Astorga. Muy buena la jugada. El paso en profundidad. Nadie se metió. Solamente vio pasar el balón Galvez. Ahí saca en el fondo para el cuadro. De Deportes Ringo. La liguilla de ascenso al fútbol profesional lo vives en Radio Mond FM y RMTV Sport. Pelotazo largo de Galvez en el fondo. La quiere interceptar muy bien el Nico López. El balón le queda a Lincura. Aguanta el cuadro de Ringo que vuelve a jugar hacia atrás. Allá la va a tocar con Matías de Figueroa. ¿Qué hace Figueroa? Pelotazo. Buscando a Isla. Muy bien estuvo Nicolás López en el fondo con un golpe de cabeza. Acá la va a luchar Mauricio Flores. La marca de Córdoba. Hay una falta. Ahí. Son consecutivas las faltas de Ringo. Y creo que Faría no quiere complicarse. Todavía tiene las tarjetas guardadas. Pero tanto Ringo como Lautaro. Bastante jugadas con un poquito más de fricción. Y no quiere complicarse. Hay tiro libre para Lautaro. Sector izquierdo. Vamos a ver si se aprovecha esta instancia. El equipo brinero atrás del balón detenido. Ya nos han acostumbrado a marcar en este tipo de jugadas. Subió Fuentes. También subió López. Va a ser Sagredo quien va a pegarle al balón sector izquierdo. El balón va a caer sobre terreno de Ringo. Un cariño saludo para toda la gente que nos está escuchando. A través de www.amandafm.cl Viene Sagredo para el tiro libre. El centro para Iboteo. Arriba. Cuidado. Está para Astorga. En rebote Libares en el fondo. La revienta apuradito. La salida es con Árgel. Ahí las gana Salazar limpiamente. Aquí la tiene Lautaro. Vamos a ver si la aprovecha Salazar. Va a enganchar. Le queda Astorga. Acá se exige las salidas de Árgel. No hubo nada, dice el árbitro. No hubo nada. Si no lo toca nunca. Porque salta el jugador de Ringo. Cuando va a cruzar el jugador de Lautaro. Salta el jugador de Ringo y en ningún momento lo toca. Cae por el tema de que salta. No había cobrado la falta y después... Retrajo la jugada del árbitro. Pero no era falta. La pelota tiene Figueroa. En el fondo el pelotazo. Lo va a interceptar Claudio Fuentes. Evaluero quiere ganar Sagredo. Lo anticipa Olivares. Otra vez Lautaro en el fondo con Fuentes. La llega Salazar. Evaluero queda a Olivares. Hay una falta de isla. La desestima el árbitro. La tiene ahí. La va a sacar el centro. Otra vez en el fondo Lautaro la rechaza. Evaluero queda a Árgel. Sale jugando con Farías. Vamos a ver si Lautaro aprovecha la velocidad de Flores. El contragolpe puede ser para Lautaro. Se viene Flores. Sector izquierdo. Se va a meter en área. Lo acompaña Villegra. Y falta de Lencura, viejo. Hay una falta, pero del porte un buque. Cuando acá viene Isla. Le quita el bal... Le gana la posición Flores a... Al jugador de Rengo. Y lo barre encima de la jugada de la pietro y no cobra nada. La pelota tiene Sagredo. Acá está Campos. Estamos en 25 minutos de este primer tiempo. No se hacen daño Lautaro y Rengo. La tiene Fuentes. La autora que se posicionó en terreno de Rengo. Hasta todo Lautaro metido en el terreno de Puerto Rengo. Acá la tiene Sagredo. Y pase para Flores. Vamos a ver si gana en velocidad. Se va a meter en área. Me gustó. Aquí viene Flores. Va a sacar el centro. Pasado. Vamos a ver si llega Cortés. No lo puede tocar en el área. Cortés fue poco inteligente. La pelota la gana Fuentes. El balón le queda ahí a Farías. Sale jugando con Salazar. Este para Mauricio Flores. La quiere ganar. El duelo ahí con Córdoba. Y lateral. Para el equipo de Lautaro. Happy Watch. El apado de vehículos más moderno de la zona. Visítanos en Bernardino Bravo 124. Frente al Banco Santander en Buin. La pelota la va a controlar Mauricio Flores para el sector izquierdo. Le pincha el balón Árgel. El balón es de Rengo en el fondo con Vicente Olivares. Que juega con un balonazo largo por derecha. Acá llega antes Claudio Fuentes. El balón le queda a Isla. Este para Árgel. Cuidado que es talentoso. Tiene el balón Árgel para el cuadro de Rengo. Nada, nada. Dice ahí Farías. Se lo había partido. La tiene López. Buscando a Sagredo. Veo muy retrasado a Villagra. Buscando a Marcel. Se viene Cortés. Gran jugada. Gran zanzancada. Dejo a Árgel en el camino. Va a venir el centro. Aquí está la opción para Lautaro en el fondo. El rechazo de Figueroa. La pelota le va a quedar a Farías. Juega por derecha con Campos. Acá se viene Astorga. Moza hace una buena. Controla con Marcel Cortés. Se viene Marcel Cortés. El pase para Sagredo. Aquí viene Lautaro. Viene el disparo. Al arco. Las manos de Galvez en segunda instancia. Controla. El equipo de Lautaro se empieza a atrever desde disparos de fuera del área. 27 minutos. Quizás ahora hubo un poquito de estudio, un poquito de manejo. Quizás Lautaro tuvo la iniciativa. Luego Rengo. No ha sido un partido muy... Llegaban más efectivas en los arcos. Tanto Rengo como Lautaro han buscado, pero no han encontrado la opción de goles clara para poder sacar este cero del marcador. Cuando está adelantado Penflut. Ahí en el fondo tiro libre para el equipo de Lautaro. Creo que el equipo aurinegro tiene que presionar un poco más la salida de Rengo. No se dele tanto el terreno de juego. Rengo. Su juego lo maneja a base al pelotazo. Buscando a Ila. Buscando a Penflut. Pero no ha tenido una llegada preconcebida. Solamente a través de pelotas detenidas. Cuando acá se equivoca Rengo. Viene de Sagredo. Aquí está la opción. Allá y justito se cruzó Figueroa. Justito se cruzó Figueroa. Uy, allá y una fuerte entrada ahí de Ila. Ahí lateral para el cuadro. De Lautaro juega rápidamente Campos. Buscando a López. ¿Cómo deja el pie a Ila? Va con todo. Deja la pierna. Bueno. La pelota la tiene Astorga. Por el medio se equivocó y la gana Liencura. El pase para Ila que está habilitado. Cuidado con Ila. En el fondo la revienta Salazar. No se quiere complicar la gente de Lautaro. Ahí lateral. Ofensivo para el cuadro de Rengo. Ya estamos en 28 minutos de este primer tiempo. 0 a 0 el marcador. Va a jugar Rengo en saque lateral. Va a ser efectivo Araya. Buscando el área con Ben Floyd. En el fondo cuidado con Urrutia. La tiene López. Quieren buscar a Liencura. Hay una falta sobre Flores. Ha recibido dos a Flores. La tiene el portero Andrés Sánchez. En el fondo va a jugar el equipo Lautaro en tiro libre. 28 minutos ya. Ahí juega Sánchez. La pelota va a caer con Villara. Anticipa Figueroa. El rebote le queda a Flores. Se la pincha Justito Liencura. La revienta en el fondo Córdoba. Hay una falta de Isla. Yo creo que si Faría es el árbitro. No le pone una tarjeta rápido a Isla. Ya está entrando muy fuerte el capitán de Rengo. Cuando acá viene Campos. La autora que busca el camino por el sector derecho con Aaron Villagra. La marca de Olivares. La aguanta Aaron. Este saca el centro. Está para Flores. El pivoteo en el área. No llega nadie. Se quedan todos ahí. Solamente Liencura. Hay una bandera en alto. Va a jugar en el fondo Rengo. Creo que la autora tiene que tratar de buscar. El paso en profundidad. No tanto pelotazo. Si bien soy muy aplicada a los dos centrales de Rengo. Es muy difícil que entren por arriba. Creo que ese paso en profundidad. Que han ido buscando. Que han tratado de hacer a través de. Cortés. Por ahí Flores. Cuando ha tenido dos opciones por la izquierda. El disparo de larga distancia. También es una opción. Vimos ahí un disparo de sagredo. No pudo controlar Galvez. Se tuvo que en doble instancia. Aguantar el balón. Así que creo que. Que la autora tiene que buscar. Si se le hace complicado por arriba. Buscar a través de. Del disparo directo. La pelota la tiene ya. El cuadro de Rengo la va a aguantar. Limpiamente ahí. La salida de Cortés. Que tiene que irse en velocidad. Se lo llevó nomás a Olivares. Se viene Cortés. De gran zancada. Se la pincha Araya. Justito. Justito. El lateral para el cuadro de Lautaro. Viene Campos. Va a jugar. Buscando ahí. A Villagra. Otra para Campos. El rebote en el fondo. La revienta Figueroa. Sin problemas para el partero. Andrés Sánchez. Que controla en el fondo. Para el equipo de Lautaro. Y juega rápidamente. Con López. Pelotazo para Flores. Va a llegar Mauricio. No señor. El balón se va nomás. Ahí lateral defensivo. Para el cuadro de Rengo. Centro de fotocopiado Rivagón. Floteos. Fotocopias de planos. Anillados. Pendones. En general. Visítanos en Arturo Prat. 536. En Buen. Pelotazo largo para Árgil. Allá va a llegar. Claudio Fuentes a la marca. Muy bien. Y limpiamente se la quita. Ahí lateral para el cuadro de deportes. Rengo. Estamos ya en 31 minutos. De este primer tiempo. 0 a 0 el marcador. Va a jugar Árgil. El saque de manos. Quieren buscar a Isla. Muy bien en el fondo Fuentes. Hay otro lateral para el cuadro de Rengo. Están junto a Mundo Pacífico. El internet más rápido de Chile. Contrate llamando al 609.100. 609.100 en www.mundopacifico.cl En el fondo juega Salazar. Antes se la pincha ahí en la contra. Cuidado. Es Farías. Quieren buscar a Cortés. Se viene Marcel Cortés. Atreve Marcel. Gran zancada. Se metió en área. La opción para Lautaro. Viene Cortés. Se cruza otra vez Figueroa. León se va. Al tiro de esquina para el equipo Lautaro. Es el tercero del partido. Creo que por ahí va la cosa. Creo que por ahí Lautaro puede hacerle daño a Rengo. No tanto pelotazo al área. Ese paso entre líneas creo que es la forma de poder superar al portero Galvez. Cuando va a venir José Sagreo. Sector Sur. Poniente le está el autor para el tiro de esquina. Viene al centro. Arriba. Cabezazo. Antes. Arriba. Llegaba. Isla para rechazar. Y al parecer está muy complicado. El número 9 del cuadro de Rengo. Servicentro Shell. Deliazar Contreras. En Bernardino Bravo 076. En Buin. Clemente Díaz. Quiniestos 12. En Maipo. Y Camino Padre Hurtado. 8-6-1. El tránsito en Vainé. Cuando estaba ya recuperándose. José Isla. Fue a disputar un balón arriba. Chocó con un defensa de Lautaro. Que iba ya a tratar de conectar el balón. Pero ya está recuperado. El número 9 y capitán del cuadro de Rengo. Quien va a jugar en el fondo. Es el portero Víctor Galvez. 34 minutos este primer tiempo. La pelota la gana el Nico López. Vamos a hacer la controla Flores. La marca es de Córdoba. La pincha Liencura. En el fondo Córdoba la hace rebotar en Flores. El lateral defensivo para el cuadro de Deportes Ringo. La gente le pide al Lautaro que busque un poquito más. Vamos a ver si con un gol se pone más entretenido este partido. La pelota la tiene Fuentes. La va a ganar Salazar. El lateral defensivo para el cuadro de Lautaro. Saludos para Don Luis Díaz. Que nos debe estar escuchando allá. En Arica. La pelota la tiene Flores por al medio. Viene Zagredo. Esta me gustó. Aquí viene Lautaro. Aquí viene por el primero. Se viene Zagredo. Pasa. Viene. Le pegó. Tapadón de Galvez. Tapadón de Galvez. Era un golazo de José Zagredo. Ese es el camino muchachos. Un disparo prácticamente de 35 metros. Cuando se le colaba en el ángulo arriba. Alcanza a llegar el portero Víctor Galvez. Se salvó el cuadro de Ringo. Es el cuarto tiro de esquina para el equipo Lautaro. Va a ser José Zagredo que le va a pegar al balón. Otra vez desde la esquina. Surponiente del estadio Lautaro. 35 minutos. Viene el centro. Cabezazo ofensivo de Olivares. La pelota le queda a Campos. ¿La quiere meter en el área? No señor. Se fue desviado. Ahí saca en el fondo para el cuadro de Deportes Ringo. La pelota la tiene ahí Córdoba. Se va jugando con un pelotazo largo buscando. En ofensiva. La pelota tiene Salazar. La va a dejar Flores. Toca con el medio con Farías. La acompaña Storga. Se la pide Zagredo para el balón. La tiene Zagredo. La aguanta ahí con Olivares. Se la pincha Aliencura. La contra es de Ringo con Árgel. Le cae la marca de Salazar. La tiene Árgel. El cambio de derecha a izquierda. Acá llega Urrutia. Hay una falta de Astorga, dice el árbitro. En la regla central va a jugar Ringo en tiro libre. 35 minutos. 0 a 0 el marcador. Juega Matías Figueroa. El pase largo. Cuidado. Hay peligro. Muy bien en el portero Andrés Sánchez cuando llegaba. El cuadro de Ringo. La tiene Cortés. ¿Quién se suma? Muchachos arriba. Levanta las manos Cortés. Viene Campos. El pase para Villagra. El pase para Storga. El 1-2. La aguanta Villagra. Controla Zagredo. Busca muy bien a Flores. Este para Campos. Sigue Toca y Toca Lautaro. Vamos a ver qué hace en esta jugada. Se viene Campos. Se ganó. La velocidad va a sacar el centro. Aquí viene el centro. Muy pasado. Allá va a llegar a Storga. Y falta. De Córdoba. El tiro libre es para el equipo de Lautaro. Y esperemos que pueda mejorar la puntería del equipo Brinegro en este tiro libre. Quedó bastante contundido allá el jugador de Lautaro. Cayó bastante mal. Va a venir José Zagredo. Es Fabián Astorga. Que. Se apara de a poquitito. La rodilla izquierda. Al parecer no fue a mayores. Ahí está ya recuperado. Se prepara José Zagredo para el tiro libre. Subió Fuentes. Subió Fuentes. Subió López. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. La opción para Lautaro. En 37 minutos. Pudo ir al arco. Puede buscar una cabeza arriba. Vamos a ver si Lautaro aprovecha esta instancia del tiro libre. Sector izquierdo. Viene Zagredo. Gol. Golazo. Gol. Gol. De Lautaro. 37 minutos. El tiro libre. Impecable de José Zagredo. Se la coló en el ángulo arriba. Nada que hacer Víctor Galvez. Uno para Lautaro. Cero para Depuerte Ringo. 37 minutos. El gol es de José Zagredo. Happy Watch. El lavado de vehículos más moderno de la zona. Visítanos en Bernardino Bravo 124. Frente al Banco Santander en Buil. Un golazo a José Zagredo. El número 10. Un tiro libre impecable. Le pegan el ángulo arriba. Se la cuela ahí. Nada que hacer el portero Galvez. Sinceramente. Muy bien ejecutado el tiro libre. Habíamos dicho. ¿Va a ir al arco o va a ir buscando una cabeza? No. Buscó el ángulo superior. Izquierda de Galvez. Es el 1 a 0 en el marcador. Lo está ganando Lautaro. Acá en esta liguilla. Ascenso. En el fondo está el capitán. El Nico López. Que lo manda afuera. Ahí lateral para el cuadro de Deportes Ringo. Lo habíamos comentado. Decía falta un gol a este partido. Y José Zagredo que es uno de los goleadores del equipo. Se manifiesta rápidamente con un tanto. Cuando Callal tiene Olivares. Para el cuadro de Ringo. Quiere sacar el centro. Está adelantada Urrutia. Va a jugar en el fondo el equipo de Lautaro. Con el portero Andrés Sánchez. Ponfrid. Variedad de sándwich. Pollos asados. Papas fritas. En Covadonga. 502. Esquina Freire. Arturo Prat. 565. Pronto a la plaza de San Bernardo. 39 minutos de este primer tiempo. Lo está ganando Lautaro. Con un gol de José Zagredo. 1 a 0. La plaza en el fondo. La gana Zagredo otra vez. Sigue luchando Lautaro. Que quiere un golcito más. Se entusiasmó Lautaro. Se viene Marcel Cortés. El pase de Astorga. Buscando a Campos. Sector derecho. Viene el centro. Cabezazo arriba. Pon la espalda. Llega Flores. Va a llegar. Si llegó. Allá está Mauricio. Se la cede a Salazar. Este retrocede con Farías. Este saca al centro. Buscando arriba. Villagra. Pon la espalda. No señor. No alcanza a llegar. Era Marcel Cortés. El balón se va al saque de fondo. Para el cuadro. De la sexta región. Servicentro Shell. De Eliazar Contreras. En Bernardino Bravo. 076. En Buin. Clemente Díaz. 512. En Mainpo. Y Camino Padre Hurtado. 861. El tránsito. En Paine. La pelota la tiene Árgil. Buscando Olivares. Le cae la marca de Farías. Este combina otra vez con Árgil. El paso en profundidad. Buscando Rutia. Sector izquierdo. Puede sacar el centro. La marca de Campos. No lo toque. Ahí está Campos. Limpiamente. Sale jugando Juan Pablo. En la última se equivocó. La pelota la otra vez. La gana Campos. Quiere buscar a Lucho Salazar. Ahí está Salazar. Quien viene por el sector izquierdo. Se la suena a su compañero. Mauricio Flores. Vamos a ver si mete primera. Mete segunda. Se viene Flores. Sector izquierdo. Se frena Mauricio. Retrocede con Salazar. Por acá viene Cortá. Ay, ay, ay. Un faun sin pelota. Tiene que ser amarilla, viejo. Sí, pues. Se hizo un faun sin balón. Frente al arco. O sea, frente al árbitro. Le damos. Ahí va a caer la primera amarilla del partido. Para el número 27, Córdoba. Una patada sin balón sobre Flores. Se gana la primera del partido, el número 27, Esteban Córdoba en el cuadro de Deportes Ringo. Hace rato Córdoba está afuera de sus casillas. Está muy pasada revoluciones. Y ahí cuando le hace la finta a Flores, le pega una patada así descarada. Sin ningún problema. Cuidado con otro tiro libre. Bastante peligroso. Otra vez el Sagredo que le va a pegar al balón. Vamos a ver quién llega al segundo palo. Viene Sagredo. Viene el centro, muy pasado. Casi, casi cae en el segundo palo. Y lo no se va sobre el pórtico de Galvez. Va a jugar en el fondo el cuadro de Deportes Ringo. La liguilla de ascenso al fútbol profesional lo vives. En Radio Amand FM y RMTV Sport. Hay falta y tiro libre sobre el jugador 29. Que es Brian Penflit. Hay una falta. Un tiro libre muy peligroso que pertenece al cuadro de Deportes Ringo. 43 minutos ya casi. Hay un tiro libre. Está Urrutia. Está Árgel. Ya se acaba este primer tiempo. Al parecer va a ser Árgel el que le va a pegar. La acomoda a Urrutia. Ahora la acomoda Árgel. Vamos a ver quién le va a pegar al balón. Da la orden Faria, es árbitro del partido. ¿Quién le va a pegar al balón? Es Árgel. Viene el tiro libre. Rebota en la barrera. Sale jugando con un pelotazo largo el equipo de Lautaro. Aquí la va a controlar Araya. En el fondo la revienta Faria. Vamos a ver si se va. No se fue. Si se fue. No se fue. La tiene ahí. La controló. Antes había una falta. De Astorga sobre Urrutia. Hay tiro libre para Ringo. Estamos en 44 ya de este primer tiempo. Lo está ganando Lautaro por un gol a cero. Es Urrutia que le va a pegar al balón. Va a jugar Urrutia a tiro libre. Pelotazo al área de Lautaro. Viene el centro arriba. Cabezazo de López. La salida es consagredo. Le queda a Lincura. En el fondo la rechaza López. La tiene Astorga. La tiene Córdoba. Otra vez buscando el pelotazo largo el Ringo. El pivoteo para Isla. Uy, el disparo ahí de Penflet. Se va elevado. Ahí sacan el fondo para el equipo Lautaro. Hay que tener mucho cuidado con esos balones. Lo he comentado durante todo este primer tiempo. El pelotazo largo. El control y el pivoteo de Isla para que el que llegue en segundo balón remate. Remate. Ese es un lado que está ya totalmente trabajado en el equipo de Ringo. En el fondo rechazos del portero Sánchez. El pivoteo de Araya. La quiere ganar Flores. La botón Farias es ilateral para el equipo de Ringo. Tenemos tiempo cumplido. 45 minutos. Se va a jugar uno más de adición. Un minuto de adición. La tiene Araya buscando a Figueroa. Muy bien el Nico López en el fondo. La pelota la revienta Farías. Quieren buscar a Villagra. Hay falta de Figueroa. Y el tiro libre es para el cuadro de Lautaro. Tenemos tiempo cumplido. Se va a jugar uno más. Acá en el estadio de Lautaro. Esta es la línea de ascenso a la segunda división profesional. Que usted escucha a través de Radio Mandi. Y lo ve a través de RMTV Sport Televisión en el Facebook Live. El llamaba atención a Figueroa. Está sagrado para este tiro libre. Vamos a ver si la Autaro se va con uno más. Y más tranquilo para el segundo tiempo. Subió López. Subió Fuentes. Por atrás se proyecta Marcel Cortés también. Puede hacer de las suyas. Viene Sagredo al tiro libre. Arriba llegan todos. Cabezazos defensivos. El valor le queda a Cortés. Quien llega atrás de la línea de fondo. Este va a sacar el centro. Se va a meter en área. Sacó el centro. Le pegó. Manotazo de Galvez. Está para campo. Se la pincharon justita. Cuando acá viene Rengo. Se viene Araya. Muy bien Cortés. Sigue los señores. Primer tiempo terminado acá en el estadio de Lautaro. Resultado parcial. Uno para Lautaro. Cero para Deportes Rengo. En un entretenido primer tiempo. Con bastante, bastante adrenalina en ambos áreas. Lautaro quizás tuvo un poco más de claridad. Tuvo también ese tiro libre de José Sagredo. Con el cual está dando el triunfo de Lautaro momentáneamente por un gol a cero. Rengo que también en los primeros 10 a 15 minutos mostró bastante orden. Bastante peligro. Pero sin poder concretar en el arco de Andrés Sánchez. El resto del partido de Lautaro lo ha sabido manejar. Ha tenido la calma, la tranquilidad. Y se va hasta el momento. Hasta el momento se va con uno a cero arriba en el marcador. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto. Para luego regresar con lo que es el análisis del primer tiempo. Los comentarios. Y por supuesto el reinicio de la segunda fracción. Vamos a la pausa y ya regresamos. Puedo hablar con mis amigas y sin... La velocidad. ¡Flash! ¡400! ¡Messi! ¡Redes sociales! ¡YouTube! ¡Uh! ¡600 megas! ¡600 megas! ¡600 megas! ¡Suscríbete! 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 Come sano y haz tu dieta con frutas y verduras de Jazz Mundo Natural. Los mejores precios y servicios delivery. Arma tu pedido y coordina la mejor calidad. Ahorra tiempo en ir de compras. Solo llamando al más 569-9376-8665. Jazz Mundo Natural. Frutas y verduras en tu hogar. Bienvenidos a RMTV Sports. Donde puedes ver fútbol en vivo. Para disfrutar nuestras transmisiones. Solo debes darle me gusta a nuestra página. Y luego a seguir. Recibirás notificaciones cada vez que estemos en vivo. Y no te perderás de nada. Nosotros como equipo no apoyamos las groserías. Si vemos alguna, la eliminaremos. Pero si te parecen ofensivos los comentarios, solo deslízalos con tu dedo hacia la derecha y desaparecerán. Como equipo, te recomendamos para una mejor visualización que pongas de lado tu móvil. Como ves, la imagen ahora cubre toda la pantalla. También puedes reaccionar con algún emoticón. Me gusta, me encanta, me alegra, me asombra, me entristece, me enoja. Tú decides y puedes ir cambiando durante el partido. Igual que antes, si te molestan los comentarios, solo deslízalos con tu dedo hacia la derecha. Si quieres volver a verlos, solo presiona la pantalla y deslízalo hacia la izquierda. No olvides darle compartir a nuestras transmisiones para que tus amigos también puedan verlas. Y para que cada día seamos muchos más. Solo presiona compartir, luego escribir publicación. Escribes tu publicación y le das a publicar. Así de fácil. Para que puedas seguir la transmisión sin problemas, es necesario que estés conectado a una buena red de internet. Puedo hablar con mis amigas y sin... La velocidad... ¡Flash! ¡400! ¡Gracias! ¡Redes sociales! ¡YouTube! ¡Uh! ¡600 megas! Come sano y haz tu dieta con frutas y verduras de Jazz Mundo Natural. Los mejores precios y servicios del Iberi. Arma tu pedido y coordina la mejor calidad. Ahorra tiempo en ir de compras. Solo llamando al más 569-9376-8665. Jazz Mundo Natural. Frutas y verduras en tu hogar. Bienvenidos a RMTV Sports, donde puedes ver fútbol en vivo. Para disfrutar nuestras transmisiones, solo debes darle me gusta a nuestra página y luego a seguir. Recibirás notificaciones cada vez que estemos en vivo. Y no te perderás de nada. Nosotros como equipo no apoyamos las groserías. Si vemos alguna, la eliminaremos. Pero si te parecen ofensivos los comentarios, solo deslízalos con tu dedo hacia la derecha y desaparecerán. Como equipo, te recomendamos para una mejor visualización que pongas de lado tu móvil. Como ves, la imagen ahora cubre toda la pantalla. También puedes reaccionar con algún emoticón. Me gusta, me encanta, me alegra, me asombra, me entristece, me enoja. Tú decides y puedes ir cambiando durante el partido. Igual que antes, si te molestan los comentarios, solo deslízalos con tu dedo hacia la derecha. Si quieres volver a verlos, solo presiona la pantalla y deslízalo hacia la izquierda. No olvides darle compartir a nuestras transmisiones para que tus amigos también puedan verlas. Y para que cada día seamos muchos más. Solo presiona compartir, luego escribir publicación. Escribes tu publicación y le das a publicar. Así de fácil. Para que puedas seguir la transmisión sin problemas, es necesario que estés conectado a una buena red de internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ahí va. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Sí? Gracias. 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 jugando Argel el pasa para Benflet, otra para Argel muy largo en el fondo está López que la manda afuera va a jugar el cuadro de Puerto Rengo en saque lateral sin modificaciones para este segundo tiempo, ambos equipos ahí está Argel para jugar de manos cuidado ahí con Argel que va a luchar ahí va a sacar el centro, el balón se va nomás al saque de meta para el equipo de Lautaro, estamos junto a Mundo Pacífico el internet más rápido de Chile, contrate llamando al 609.100 o en www.mundopacifico.cl la pelota la tiene en el fondo del portero Andrés Sánchez quiere buscar a Villagra anticipa Olivares la controla Argel, sale jugando con Liencura la marca es de Sagredo abre la cancha por derecha, ahí la tiene el pelotazo largo, cuidado arriba sale Sánchez, muy bien el disparo era de Córdoba buscando a Isla lo echas en el fondo Lautaro quieren buscar a Cortés, el balón se va largo ahí lateral para el cuadro de Rengo segundo tiempo ya jugándose acá en el estadio Lautaro lo está ganando Lautaro de win por un gol a cero de deportes Rengo la pelota la va a jugar por ese sector Nicolás Araya más atrás le dice el árbitro va a jugar Araya en saque lateral gran marco de público en el estadio Lautaro la galería poniente está completamente llena la gente respondió y Lautaro lo está haciendo en el terreno de juego también el lateral para Rengo lo hace efectivo Araya cuidado nada, nada dice el árbitro una supuesta falta que no existió dice Don Rodrigo Farías árbitro de central de este partido en el fondo juega el portero Andrés Sánchez buscando el camino con Lucho Salazar la controla con pierna zurda el pase para Flores se quiere hacer un autopase no alcanza a controlar de buena manera va a jugar el cuadro de Rengo en saque lateral defensivo Servicentro Shell de Eliazar Contreras en Bernardino Bravo 076 en Buin Clemente Díaz 512 en Maipo y Camino Padre Hurtado 861 el tránsito en Baine Rengo que sigue está ahí buscando el balonazo largo a sus dos delanteros pelorazo de Andrés Sánchez que en buscará Villagra el rebote lo captura Sagredo abre la cancha con Juan Pablo Campos se la cede a su compañero que es Marcel Cortés se viene Cortés el pase para Salazar lo anticipa Aliencura con golpe de cabeza otra vez la quiere meter en terreno de Rengo el cuadro aurinero con Nicolás López la gana el Nico hay una falta la vio el árbitro dejó la pierna arriba al jugador de Rengo el pase largo está adelantado y recién retiene la jugada Faria pero dejó la pierna arriba y bastante fea la patada ahí del jugador de Rengo se va a jugar solamente el tiro libre en el fondo el portero Andrés Sánchez quien va a jugar para el equipo de Lautaro está junto a RMT RMT Sport Rodrigo Muñoz en el switch Fernando Muñoz en la cámara número uno Gabriel Muñoz en la cámara número dos llevando este partido toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Live la pelota larga para Villagra el pivoteo para quien para nadie se va solo la línea de fondo va a reponer Víctor Galvez el portero del cuadro de Deportes Rengo Happy Watch el lavado de vehículos más moderno de la zona visítanos en Bernardino Bravo 124 frente al Banco Santander en Buin la pelota la tiene uy uy Córdoba y tiene amarilla se va le perdonó la vida le perdonó la vida a Córdoba se tenía que ir expulsado le vio la espalda le vio que tenía el 27 y no le quiso mostrar la amarilla a Farías le perdonó se tenía que haber ido la pelota la tiene Salazar buscando a Sagredo sector izquierdo otra para Salazar esta me gustó aquí viene Lautaro el balón se va al saque lateral a ver no tiro de esquina tiro de esquina para el equipo Lautaro es el sexto de este partido está Sagredo para Caricel el balón del sector nor poniente del estado Lautaro vamos a ver si Lautaro nos da otra sorpresa en esta pelota detenida ahí entre Córdoba y Flores una parejita le llama a los dos la atención dice que nada más Córdoba que tiene amarilla ojo ahora Liencura más con Flores va a venir el centro de Sagredo vamos a ver qué pasa con esta jugada viene el centro pasado hay un jugador de Lautaro en el piso era López va a jugar Rengo desde el fondo va a ser efectivo Víctor Galvez quien ya juega con un manorazo largo en el fondo el cabezazo de Fuentes ahí está muy bien Farías la tiene Argel la marca de Flores vamos junto a Tienda Deportiva el figura que tiene camisetas balones accesorios deportivos y también zapatos de fútbol profesional Tienda Deportiva el figura en Santa María 250 en Buin la pelota la va a controlar allá muy bien la salida de Lautaro como Aurillo Flores la hace rebotar en Penflet ahí lateral para el cuadro de Lautaro 8 minutos de este segundo tiempo lo está ganando Lautaro por un gol a 0 va a jugar se agreda en el pivoteo la tiene Flores la pincha Olivares dice que no que es lateral para Rengo el árbitro está Vicente Olivares para jugar en saque lateral terminó el primer tiempo en Limache resultado parcial 0 para Deportes Limache 0 para Ace Colina el otro partido de esta liguilla de ascenso la pelota es de Rengo el tiro libre viene al centro cuidado ahí falta en ataque va a jugar Lautaro en tiro libre desde el fondo la liguilla de ascenso al fútbol profesional lo vives en Radio Amand FM y RMTV Sport va a jugar el portero Andrés Sánchez en 9 minutos de este segundo tiempo la pelota la tiene Sagredo y falta sobre Villagra no la falta sobre Liencura dice Farías va a jugar Rengo con un tiro libre va todo Rengo sobre terreno en Lautaro va todo Rengo sobre terreno en Lautaro juega Galvez cuidado con el pelotazo en profundidad en el fondo la rechaza Asturga la tiene Flores no se quedó ahí muy estático Villagra otra vez viene Flores Lautaro que ataca vamos a ver si marca aquí con Flores tiene Mauricio Flores se va a llevar la marca de Córdoba penal 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 amarilla y roja y se va se va expulsado el número 27 que es Esteban Córdoba y hay penal para Lautaro hay penal para Lautaro minuto número 10 de este segundo tiempo se lo llevó se lo llevó Mauricio Flores a Córdoba no le quedó otra opción que bajarlo en el área la falta existió no hay ninguna duda y lamentablemente tenía tarjeta amarilla otra amarilla y se ve expulsado con 10 hombres el cuadro de deportes Ringo ya hay penal para el equipo de Lautaro está muy complicado ahí Mauricio Flores entró el cuerpo médico a atender a Mauricio le ha tocado duro a Flores le dieron cuando ya entraba en el área ya estaba metidito en el área lo bajaron está muy complicado el número 7 de Lautaro y hay opción para el equipo de Lautaro en esta opción que es un lanzamiento penal estarón Villagra para pegarle el balón vamos a ver si Lautaro amplía el marcador en este partido vemos que ya se reincorpara Mauricio muy complicado hay un diálogo ahí con Isla nada más le dice el árbitro don Rodrigo Farías a Mauricio Isla nada más sigue los reclamos creo que el penal fue clarísimo no hay duda no sé si después lo podemos repetir no pero no hay duda lo baja cuando ya estaba tratando de tomar la carrera al pórtico en área grande lo baja Córdoba se vea expulsado con 10 hombres el cuadro de Rengo tras la expulsión de Esteban Córdoba cuando aquí está la opción para Lautaro de poder asegurar el partido está Aarón Villagra y está el portero Víctor Galvez Galvez que se gira que da vuelta que no se pone en el pórtico estamos en 12 minutos el penal para Lautaro la opción del segundo tanto en los pies de Aarón Villagra da la orden Farías viene Villagra le pegó ¡Gol! 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 de Lautaro 12 minutos mediante lanzamiento penal es Aarón Villagra quien convierte el 2 a 0 2 para Lautaro de Wynn 0 para Deporte Rengo Aarón Villagra lo hizo así es en 13 minutos de este segundo tiempo lo está ganando Lautaro por dos goles a cero acaba de convertir a Aarón Villagra mediante lanzamiento penal el segundo para Lautaro el me parece que es el noveno en su registro personal la pelota la tiene en el fondo Claudio Fuentes la va a rechazar el lucho Salazar hay una falta de Villagra sobre Alarcón con este resultado y a Rengo al parecer se estaría despidiendo de la liguilla Ascenso ya que tiene que enfrentar a Colina en condición de local en la próxima fecha la pelota tiene Árgel la gana Astorga recupera Farías buscando a Cortés hay una fea entrada nadie lo vio me parece que fue Urrutia el del foul sobre Villagra Rengo que está ya muy pasado de revolución es el cuadro visitante creo que Farías no no ha sido más estricto ha dejado pasar muchas jugadas contacto libre para Lautaro está Nico López vamos a ver qué va a hacer en esta jugada Lautaro viene el centro de López buscando el área ya va a llegar Villagra el pivoteo para Flores muy bien Galvez quien va a controlar para el cuadro de Rengo ya devuelve en el fondo estamos en 15 minutos de este segundo tiempo lo está ganando Lautaro por dos goles a cero la pelota el rechazo en el fondo defectuoso de Campos se la gana Árgel combina con Urrutia por al medio viene Liencura achaca la marca de Sagredo toca con Olivares se equivocaron ahí dice la mancha Lautaro aquí viene Sagredo muy buena y una falta sobre Astorga sigue la jugada nomás cuando Villagra está caído en el área todavía no se recupera la tiene Flores descarga con Sagredo para el medio viene Marcel Cortés el pase para afuera ¿por qué? porque tiene que ser atendido Fabián Astorga y Aarón Villagra ambos están en el terreno de juego muy complicados el más complicado es Villagra al parecer porque Astorga al parecer no sigue más vemos que van a tener que Lautaro aplicar rápidamente dos cambios si se va a ir Aarón Villagra va a ingresar el Nico López que ya viene acá el número 19 y al parecer se viene Jordan Espinosa si se viene Jordan Espinosa con la número 15 y va a abandonar Fabián Astorga en el equipo de Lautaro dos modificaciones que va a tener que realizar el técnico Ítalo Pinochet vamos a jugar aceptaron lesionados luego de una balón disputada aquí vienen los dos cambios se va a ir el número 9 Aarón Villagra en Lautaro va a ingresar el número 19 Nicolás López y viene Jordan Espinosa en Lautaro con la 15 y se va a ir el 22 Fabián Astorga ahí está la modificación y en Rengo se va a ir el número 7 Jesús Urrutia al parecer y va a ingresar el número 11 José Josué Josué Núñez sí y se va ahí está se viene Fabián Astorga bastante contundido se va Astorga también Aarón Villagra que lo están atendiendo allá atrás del arco norte se va Fabián Astorga con la 22 va a ingresar Jordan Espinosa con la 15 y en Rengo reiteramos se fue el número 7 Jesús Urrutia ingresó el 11 Josué Núñez ahí están los dos cambios el Lautaro un cambio en Rengo 17 minutos la pelota en el fondo desde Lautaro juega rápidamente Claudio Fuentes buscando al recién ingresado Nicolás López la marca es de Alarcón lo persigue López la pelota la gana Claudio Fuentes con golpe de cabeza llega Núñez en el fondo se equivocó Farías no la reventó la tiene Isla buscando a Olivares el pelotazo para Benflit en el fondo está Lucho Salazar muy apuradito la manda afuera va a jugar tiene Liencura buscando ahí Lautaro otra vez del Nico López se quiere ganar ahí ganar a Olivares la manda afuera no más ahí lateral para el cuadro de Lautaro estamos en 18 minutos de este segundo tiempo lo está ganando Lautaro de Wim por dos goles o cero Deportes Rengo estamos junto a Mundo Pacífico el internet más rápido de Chile contrata llamando al 609.100 609.100 en www.mundopacifico.cl estamos junto a R Metro Sport Rodrigo Muñoz en el switch Fernando Muñoz en la cámara número uno Gabriel Muñoz en la cámara número dos llevando este partido a través de Facebook Live cuando acá se viene Flores la marca de Alarcón ahí saque en el fondo para el cuadro de Deportes Rengo se puede decir casi 20 minutos de este segundo tiempo se realizaron dos modificaciones Lautaro puesto por puesto por lesión y Rengo también al parecer por decisión técnica pero el partido se ha mantenido en la misma tónica Rengo buscando mediante el pelotazo a su ente ofensivo la torre ha tratado de manejar un poco el balón ha llegado con algunas alternativas por derecha por izquierda ahora viene Marcel Cortés quien toma la diagonal se va a meter en área le pinchan el balón la tiene Árgel sale jugando con Araya el pelotazo largo buscando a Isla muy bien estuvo el Nico López en la conducción la va a ganar ahí Núñez para el cuadro de Rengo se la gana limpiamente Jordan Espinosa aquí se viene el Nico López lo acompaña Sagredo se viene López aquí se viene el Nico el Nico el Nico el Nico está para López viene López en segunda instancia no alcanza a controlar le faltó el pequeño puntual Tite ahí para poder perfilarse de mejor manera muy bien la primera llegada de López en el Autaro la tiene Farías la Autaro que domina este segundo tiempo atrás de Espinosa otro para Flores aquí se viene Mauricio aquí se viene Flores para el Autaro el pase para Salazar para medio la pide Espinosa la pelota va para Sagredo se le escapa el balón en el fondo la revienta al arcón acá está es Jesús ahí está Isla la pincha muy bien el Nico López la controla Figueroa combina con Josué Núñez aquí se viene Núñez para Rengo el pase para Figueroa en el fondo la revienta Campos acá la vamos a ver no alcanza a llegar es muy largo el balón está Flores que está muy muy desgastado sigue trabajando la banca del Autaro está el arquero suplente José Castillo está Hugo Herrera Gabriel Navarrete Matías Sábila Felipe Hernández en Rengo siguen trabajando Nicolás Abarca quiero suplente Juan Cáceres Cristian Espinosa Luis Segura Diego Carreño y Manuel Cerón con la hilateral para el Autaro 22 minutos de este segundo tiempo le va a pegar Claudio Fuentes para el equipo de Autaro la pelota la va a controlar el Nico López se la pincha Isla la manda fuera y lateral defensivo para el cuadro de deportes Rengo están en el descanso la quinta región empatan 0 a 0 Deporte Limache y ya se colina la pelota la revienta Figueroa le queda Araya que la pierde y lateral para el Autaro con este resultado el Autaro uy 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 la falta de Araya sobre Marcel Cortés detiene la jugada Farías y cobra no más vemos a Flores muy complicado ahí hace elongación al parecer se vendría otro cambio el Autaro sí sería el último vienen ya se va a ejecutar el tiro libre está Sagredo para el tiro libre reclama la distancia Sagredo más atrás se viene se viene hubo herrer el Autaro al parecer sería Flores viene en la orden sector derecho el tiro libre para el Autaro estamos en 23 minutos viene el centro está para López no alcanza a conectar el Nico López estuvo atento ahí Víctor Galvez la pelota para Isla en el fondo cuidado con Isla le pega cruzado arriba comenzó el segundo tiempo en Limache ya ahí saca en el fondo para el equipo de Lautaro se va Mauricio Flores se va muy complicado el número 7 de Lautaro se va Mauricio Flores con la número 7 ingresa el número 8 Hugo Herrera en el equipo de Lautaro hay tiro libre para el equipo de Lautaro no saque de meta juega el portero Andrés Sánchez pelotazo para el Nico López el pivoteo para Hugo Herrera el recién ingresado al Lautaro el valor le queda a Olivares acá la gana Espinosa apuradito Espinosa allá la va a ganar Marcel Cortés la juega Cortés saca la marca ahí de Araya aguanta Marcel el pase de Espinosa para Hugo Herrera me parece que no estaba muy al límite ingresó muy abierto juega en el fondo Galvez el portero de Ringo buscando a Isla muy bien estuvo Claudito Fuentes para seguir jugando por aquí para el otro uy como lo bajó a Flores como bajó a Farías con las dos manos hacia abajo como rugby va a jugar el equipo Lautaro en terreno propio estamos en 25 minutos este segundo tiempo 2 para Lautaro de Wynn 0 para Deportes Ringo con este resultado momentáneamente Lautaro quedaría con 5 puntos siendo uno los equipos que encabeza la tabla de posiciones de la liguilla de ascenso la pelota la tiene en el fondo Alarcón buscando Olivares por el medio viene Argel el pase en profundidad lo intercepta muy bien en el fondo Lucho Celazar hay una fea entrada de Elin en cura no es de Benflit Benflit el número 29 le pide las disculpas del caso y va a jugar Lautaro en tiro libre en terreno propio este segundo tiempo ya ha sido prácticamente manejado por Lautaro no ha tenido mucho peligro el disparo de Argel minutos atrás también un mano a mano de Isla con Sánchez que le pegó elevado el resto solamente Lautaro ha tenido el manejo el dominio del balón y esta seguidía de jugadas que cuando lamentablemente no llegan de buena manera en la cobertura Rengo comete el foul un tiro libre que le va a quedar a un especialista José Sagredo muy buena posición para Sagredo y hay un tiro libre para el equipo Lautaro 26 minutos la opción para poder marcar el de la tranquilidad hay cuatro hombres en barrera arco norte está José Sagredo que le puede pegar al arco tiene una exquisita técnica al parecer va a ir al arco opción para Lautaro en este tiro libre viene Sagredo le pegó lazo gol gol no diga gol diga golazo minuto 26 el tiro libre espectacular de José Sagredo se la pone en el ángulo abajo nada que hacer el portero Víctor Galvez 3 para Lautaro de Wynn 0 para Deportes Ringo 26 minutos lo hizo el número 10 José Sagredo Happy Watch el lavado de vehículos más moderno de la zona visítanos en Bernardino Bravo 124 frente al Banco Santander en Wynn así es señores con un impecable tiro libre otra vez José Sagredo marca el segundo personal del partido el tercero de Lautaro y con esto ya Ringo lamentablemente no tiene nada más que hacer en este encuentro 27 minutos ya Lautaro que lo comienza a cerrar el cuadro de Ringo lamentablemente no encontró la brújula no encontró el camino para poder superar el escollo que le puso Lautaro vienen dos cambios en Ringo se viene el número 20 que es Diego Carrasco y el número 16 Manuel Cerón quien se va a ir a ver quien se va a ir en Ringo se va a ir el número 8 Cristian Liancura se va a Cristian Liancura con la 8 ingresó el número 20 Diego Carreño y y y se va a ir el 29 Brian Penflit y va a ingresar el número 16 Manuel Cerona los dos cambios en Ringo cuando sale Sánchez muy bien el portero de Lautaro 28 29 ya casi 29 este segundo tiempo lo está ganando Lautaro de win por tres goles a cero Deportes Ringo recordemos que está con 10 hombres el cuadro de Ringo tras la expulsión del número 27 Esteban Córdoba por doble cartulina amarilla anteriormente en Ringo se había ido el número 7 Jesús Urrutio ingresó el número 11 Josué Núñez la pelota la tiene Ringo con Cerón que acaba de ingresar se la pincha ahí Salazar y lateral para el cuadro de Deportes Ringo va a jugar Cerón buscando a Carreño también el recién ingresado el rebote para Isla que le pega de media vuelta elevado va a jugar en el fondo el cuadro de Lautaro estamos juntos a Tienda Deportiva el figura que tiene camisetas balones de fútbol accesorios deportivos y zapatos de fútbol profesional Tienda Deportiva el figura en Santa María 250 en la comuna de Wim 30 minutos de este segundo tiempo vemos que con este resultado Lautaro tiene que manejar los tiempos a no desesperar a mantener el balón en su posición y por supuesto estar muy aplicado en defensa porque Ringo fue con todo a buscar el descuento la pelota tiene Isla José la pincha Farías en la espinosa dice que hay una mano Farías el árbitro del partido ahí tiro libre para el cuadro de deportes Ringo se agradece el gran marco de público esta tarde en el estadio Lautaro esperemos que la gente se suma para el próximo partido que va a ser frente a Deportes Limache también en condición de local el próximo fin de semana hay tiro libre por el sector derecho está Nicolás Árgil para pegarle al balón cuando el árbitro Farías conversa con Isla se ejecuta el tiro libre allá conversa con ¿quién ahora? con con Cerón viene Árgil para el tiro libre pierna zurda cabezazo defensivo la pelota la revienta Campos acá la quiere luchar Herrera buscando a la pelota la tiene Marcel Cortés se viene Espinosa en un dos con Sagredo otra para Espinosa el rebote le queda a Sagredo va a gatillar le pegó la pelota se va sobre el horizontal va a jugar en el fondo el cuadro de deportes Ringo comienza a avisar el equipo de Lautaro Servicentro Shell de Eliazar Contreras en Bernardino Bravo 076 en Buin Clemente Díaz 512 en Maipo y Camino Padre Hurtado 861 el tránsito en Baine cuando hay una mano de Hugo Herrera la cobró el árbitro Rodrigo Farías el tiro libre para el cuadro de Puerto Ringo y le dice una más nada más le dice es muy histriónico este Rodrigo Farías está Josué Núñez para pegar este tiro libre la argolla central Ringo que basa su juego mediante el lanzamiento de pelota detenida mediante pelotazo largo buscando a los entes ofensivos muy bien el portero Andrés Sánchez va a jugar en el fondo el número 25 del equipo de Lautaro reiteramos que este le di ascenso al fútbol de la segunda división profesional con este resultado la autora sumaría cinco puntos el empate en Limache el empate en Colina más este triunfo momentáneo lo dejaría con cinco puntos en la parte alta de la tabla de esta le guía de ascenso la pelota la juega Araya el cabezazo defensivo es del Nico López y el balón se ve sobre la línea lateral va a reponer el cuadro del Ringo en saque lateral de ofensivo la juega Núñez buscando a Isla allá la tiene José Isla cuidado que se trata de girar entre tres no pudo controlar cuando acá la tiene Sagredo de primera para el Nico López la quiere bajar la controla se la hace a su compañero hay una falta de Cerón que va a ganar Cartulina Amarilla el número 16 en Rengo se gana Cartulina Amarilla el reclamo del público local a la pierna fuerte que está poniendo Rengo estos últimos minutos a 34 minutos de este segundo tiempo tres para Lautaro cero para Rengo la pelota la tiene Claudio Fuentes quien va a buscar el camino con su compañero que es Hugo Herrera también está Nico López allá va a girar la tiene López se la hace de Huguito este tiene talento en los pies aquí se viene Hugo hay una fe de entrada y nada más solamente la falta el tiro libre una especie de corner corto está Sagredo para pegarle el balón muy bien estuvo Huguito Herrera allá se lo llevó limpiamente 35 minutos el tiro libre es para el cuadro de Lautaro una especie de corner corto está José Sagredo para pegarle el balón sube el Nico López está el otro Nico también López el delantero y el central juntitos ahí buscar el balón se suma Gorrera también está Marcel Cortés por atrás se suma también Jordan Espinosa da la orden al señor Farías cuidado que le puede pegar el arco viene Sagredo viene el centro segundo palo la pelota se va tras la línea de fondo va a reponer el portero Víctor Galvez para el cuadro de deportes Rengo no le queda Árgel se la pincha Fuentes cuidado que complica ahí se viene Cerón lo sigue Salazar no lo toque no lo toque cuando sale otra vez Lautaro con Sagredo le hace rebotar el rey en el jugador de Rengo va a jugar el cuadro del autor en saque lateral defensivo somos pasión deportiva junto a RMTV Sport la liguilla de ascenso al fútbol profesional lo vives en Radio Amand FM y RMTV Sport la pelota tiene José Sagredo corre para el sector central se la pincha Olivares pasó Olivares combina con Árgel 35 minutos hasta segundo tiempo lo está ganando Lautaro por 3 goles a 0 cuando hay una falta de Espinoza va a caer la amarilla Lautaro el número 15 la falta sobre Diego Carreño se ven la cartulina amarilla Jordan Espinoza cuando hay tiro libre le va a pegar el portero Galvez todo Rengo buscando el gol del descuento un poco arriesgado creo en 36 minutos pasada la medianía el terreno del juego le va a pegar el portero Galvez el centro al área cuidado que va a salir Sánchez con golpe de puño cuidado que la conta desde Lautaro y vamos a ver si lo cierra aquí con Marcel Cortés buscando a Herrera está adelantado Galvez aquí viene Pinoza se cruza en el fondo al arcón sale jugando Núñez el pase en profundidad para Isla allá cae la marca del Nico López por el medio la recupera muy bien Claudito Fuentes sale jugando el equipo de Lautaro poquito se demoró muy bien ahí la recuperación Lautaro la tiene Espinoza buscando a López aquí Lautaro lo cierra con el cuarto se viene López el pase para Sagredo la marca es de Alarcón vamos a ver que hace Sagredo combina con Herrera avance la tiene otra vez Sagredo vamos a ver si la mete en el área va a enganchar va a sacar el centro no lo creyó López no lo miró nunca López muy buena la Sagredo lo iba a dejar solito el pase largo arriba la tiene Campos la va a ganar Marcel Cortés va a girar Cortés para el medio viene Herrera se viene Cortés aguántate que se viene Marcel aquí viene Cortés viene Lautaro aquí está el cuarto viene 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 tapadón de Galvez tapadón de Galvez gran jugada de Marcel Cortés se jugó la personal muy bien estuvo el portero de Rengo estamos en 37 ya 38 de este segundo tiempo la doctora lo tuvo ahí tuvo el cuarto muy buena la jugada de Cortés hay lateral ofensivo para el cuadro de puertes Rengo estamos junto a Mundo Pacífico el internet más rápido de Chile contrata llamando al 609.100 609.600 200 400 600 hasta 1000 megas de velocidad Mundo Pacífico el lateral es de Rengo lo juega Araya buscando a Árgel la pincha Campos otra vez la tiene Árgel va a sacar el centro pasado cuidado muy bien Sánchez sale rápidamente Colucho Salazar Rengo que quedó todo tirado en el fondo ahí viene Salazar se la cede a Sagredo volvió todo Rengo la tiene Herrera el pase para Campos ahí la tiene Juan Pablo Campos el pase para Saúl Farías y los soles que comienzan a caer en el estadio Lautaro el pase para Nico López lo acompaña Espinosa la tiene López sector derecho va a enganchar con zurda va a sacar el centro ahí lateral para Lautaro estamos ya en 39 minutos quedan 6 por su jugar más lo que adicione don Rodrigo Farías árbitro de este partido está Jordan Espinosa para hacer efectivo este saque lateral buscando al Nico López la marca de Figueroa la gana López tú vas ahí a puntito de ganarla cuidado que se equivocó Rengo aquí viene Espinosa el centro atrás viene Lautaro aquí está en la espalda de un defensa se salvó Rengo era el cuarto para Lautaro sigue luchando sigue machacando con Hugo Herrera se metió en área aquí viene Hugo la pelota era para Cortés lo tuvo Lautaro en el fondo la tiene Fuentes Lautaro que sigue buscando uno más la tiene Solazar Lautaro juega Peachere este segundo tiempo ahí amarilla para Árgel el número 10 de Rengo se gana cartulina amarilla una fe de entrada sobre José Sagredo 40 minutos 5 por jugar más lo que adicione el señor Rodrigo Farías estamos junto a Tienda Deportiva El Figura que tiene camisetas balones accesorios deportivos y zapatos de fútbol profesional Tienda Deportiva El Figura en Santa María 250 en Buin con de tiro libre para Lautaro está Hugo Herrera a quien va a buscar arriba está el Nico López López no, quiere jugar cortito con Solazar otra para Herrera el paso para Sagredo la baja un golpe de pecho control le juega con Farías acá la pide Cortés vamos Farías se atrevió Saúl se atreve de larga distancia va a jugar Rengo en saque en el fondo algo pasó ahí con un jugador de Rengo Escarreño o es Núñez solamente le da llamar la atención al jugador Núñez tenemos 42 minutos va a jugar Víctor Galvez el portero del cuadro de Puerto de Rengo desde el fondo la pelota va a caer sobre el terreno de Lautaro y siguen ahí los manotazos Cerón hay una mano eso es una mano lo que se cobró hay una mano de Núñez clarísima la gente de Rengo está muy muy ya fuera de su casi ya siguen los diálogos todavía no va la orden el árbitro todo hacia atrás creo que 42 minutos este partido este segundo tiempo Lautaro 3 a 0 Rengo lamentablemente no pudo encontrar la llave para poder superar este encuentro y creo que ya todo esto no sirve nada hay un diálogo ahí no sé a ver qué pasó con Carrasco le llama la atención ahí se mete Figueroa también en realidad sigue los reclamos el partido se dilata esto no le sirve a Rengo viene el tiro libre lo juega López tiene Salazar buscán de Herrera otra para Salazar si viene Luchito entre 3 no pudo la tiene Isla el pase en profundidad de Carrasco buscando a Núñez acá viene Espinosa hay falta de Jordan el tiro libre para el cuadro de Rengo 43 minutos ya no queda nada para que termine este partido la opción el tiro libre para el cuadro de Puerto Rengo en los pies de Nicolás Árgel saludamos a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook Live un cariño saludo para todos ellos está Árgel y está Carrasco para el tiro libre sector derecho opción para el cuadro de Puerto Rengo en 44 minutos de este segundo tiempo hay los hombres en barrera viene Árgel segundo palo cabezazo defensivo la pelota le va a quedar a Carrasco atrás para Núñez la quiere meter en área ahí va a tener en alto está todo invalidado va a jugar en el fondo el equipo de Lautaro cuánto va a adicionar el árbitro todavía no lo indica tenemos tiempo cumplido al parecer todavía no viene el cuarto árbitro con la tabla para indicar cuánto minuto de adiciona la pelota tiene Salazar buscando Herrera si viene Hugo de primera para Espinosa el pivotero para López en el fondo está Figueroa para reventar el balón la quiere meter otra vez en terreno de Rengo Farías cuidado tranquilo muchachos la pelota la juega Núñez buscando a Isla en el fondo fuente es el portero Sánchez para ir adelantando conceptos y ya ir avanzando un poquito segundo tiempo fue prácticamente después del 2 a 0 fue mayoritariamente de Lautaro no hay creo que no quedan dudas fue muy superior a Rengo Rengo que trató de buscar atrás del pelotazo se van a jugar 3 de adición 3 minutos de adición pero el resto ya es totalmente claro creo que Lautaro pudo por ahí buscar un gorcito más pero pero creo que el 3 a 0 es totalmente justiciero y no hay dudas si bien Rengo jugó prácticamente el segundo tiempo con 10 jugadores tras la exposición de número 27 Esteban Córdoba y eso también yo creo que le complicó bastante el accionar Lautaro sigue ahí a pasos firmes para poder llegar al fútbol profesional el pebo lotazo arriba lo intercepta muy bien Sánchez ese tiro de esquina de Árgel se van a jugar 3 de adición se va a comenzar a jugar el primero se juega en el fondo el portero Andrés Sánchez buscando a Claudio Fuentes esta para Lucho Salazar descarga con Sagredo otra para Fuentes el pase para Nico López muy bien estuvo Herrera la recupera Carrasco la tiene Sagredo el pase para Marcel Cortés de gran partido muy bien Hugo Herrera de primera para López aquí viene Lautaro que busca uno más va a enganchar López se abre un poquito más la marca es de Araya la hace rebotar en el jugador de Rengo y lateral para el equipo de Lautaro 46 minutos ya se jugó el primero de adición vamos por el segundo va a jugar Lautaro en saque lateral juega Salazar buscando a Cortés otra para Salazar hay una falta amarilla para Carrasco y no es para quién roja era para Olivares tenía amarilla con nueve hombres se queda el cuadro de Puerto Rengo se ha expulsado el número 5 Vicente Olivares en el cuadro de Rengo no a ver si tengo la duda si es Olivares o Árgel a ver no es Árgel al parecer quiero rectificar la información es Nicolás Árgel quien se va en el cuadro de Rengo ahí está si porque no lo tenía con amarilla Olivares es Árgel que se va doble amarilla roja con nueve hombres el cuadro de Puerto Rengo va a disputar este último minuto de partido se desentendió el balón Árgel fue directo a la chuleta al patadón tenía amarilla 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 roja cuando viene el tiro libre lo juega Herrera señores señores partido terminado acá en el estadio Lautaro resultado final 3 para Lautaro de win 0 para Deportes Rengo en un partido se podría decir sin puntos bajos Lautaro muy bien en todas sus líneas creo que hoy si bien un primer tiempo bastante disputado bastante entretenido pero creo que el segundo tiempo fue todo Lautaro y con eso ya mayoritariamente justamente se queda con el triunfo ahora se viene también una dura tarea enfrentar a Limache uno de los equipos que ha sido protagonista de esta Liga Ascenso así que hay que tener ahí la tranquilidad la mente fría a preparar el partido el próximo fin de semana donde esperemos que toda la gente de win venga a apoyar a Lautaro ya que de de su marco Limache la cosa ya se pone más auspiciosa y está ahí a un paso de poder llegar al fútbol profesional después de 36 años así que desde acá hacemos el llamado a toda la al hinchada winense para que se acerque y no solamente de win a de Paine de San Bernardo toda la gente que nos está sintonizando que se acerque el próximo fin de semana cuando Lautaro de win reciba a Deportes Limache por la primera fecha segunda rueda de esta liguilla de ascenso hoy Lautaro hizo la tarea la consigna en esta liguilla era sacar lo mayor puntaje de de visita y sumar los tres puntos como local y hasta el momento Lautaro lo está cumpliendo se empató con Limache un duro rival se empató con Colina un duro rival se le ganó a Ringo como local también un rival bastante complejo estuvo prácticamente 14 fechas invicto en la segunda rueda así que un gran gran triunfo de Lautaro acá un 3 a 0 ganando a los equipos que han sido protagonistas de esta de esta tercera división 2018 creo que no hay dudas Ringo fue protagonista en la segunda rueda ganó 14 partidos seguidos sin perder lamentablemente Lautaro ha perdido 2 a 0 allá pero acá hoy un 3 a 0 rotundo categórico sin duda Lautaro está ahí siendo uno de los protagonistas de esta liguilla de ascenso por mi parte me comienzo a despedir agradecer por supuesto a nuestros auspiciadores a Mundo Pacífico a Happy Watch a Paul Fritt a Servicentro Chélder Lacer Contreras y también a Tienda Deportiva El Figura ahí está el grito por supuesto de la el cuadro de Lautaro que se va con aplausos del recinto me atrevería a decir prácticamente 400 450 personas vinieron hoy acá al estadio Lautaro esperemos que lleguen un poquito más el próximo fin de semana cuando Lautaro reciba Deportes Limacha esperemos ver un estadio lleno para que los muchachos sientan el apoyo del pueblo de Wynn y por supuesto también sienten ahí ese número 12 que se hace sentir nos comenzamos a despedir agradecer su sintonía agradecemos a la gente que nos vio a través de Facebook Live nosotros nos reencontramos mañana en programa estudio a las 20 horas para analizar todo el deporte de fin de semana también contarles lo que pasa con el deporte local y ojo hay gol en Limacha gol minuto 63 Marcos Poblete Deportes Limacha uno hace colina cero agradecemos a nuestro amigo en el camarín que nos entrega la información así que momentáneamente 70 minutos del segundo de partido perdón lo está ganando el cuadro Deportes Limacha por un gol a cero hace colina ya en la quinta región bueno nos vamos gracias por su sintonía agradecemos a Rodrigo Muñoz en el switch a Fernando Muñoz en la cámara número uno a Gabriel Muñoz en la cámara número dos que les habla José Barría nos reencontramos el próximo fin de semana cuando el autor de Win reciba Deportes Limacha que tengan un buen descanso de día domingo hasta la próxima chau chau Puedo hablar con mis amigas y sin la velocidad plus 400 Nessie redes sociales YouTube 600 'To Da tiempo en ir de compras, solo llamando al más 569-9376-8665. Jazz Mundo Natural, frutas y verduras en tu hogar. Bienvenidos a RMTV Sports, donde puedes ver fútbol en vivo. Para disfrutar nuestras transmisiones solo debes darle me gusta a nuestra página y luego a seguir. Recibirás notificaciones cada vez que estemos en vivo y no te perderás de nada. Nosotros como equipo no apoyamos las groserías. Si vemos alguna la eliminaremos, pero si te parecen ofensivos los comentarios, solo deslízalos con tu dedo hacia la derecha y desaparecerán. Como equipo te recomendamos para una mejor visualización que pongas de lado tu móvil. Como ves, la imagen ahora cubre toda la pantalla. También puedes reaccionar con algún emoticón. Me gusta, me encanta, me alegra, me asombra, me entristece, me enoja. Tú decides y puedes ir cambiando durante el partido. Igual que antes, si te molestan los comentarios, solo deslízalos con tu dedo hacia la derecha. Si quieres volver a verlo, solo presiona la pantalla y deslízalo hacia la izquierda. No olvides darle compartir a nuestras transmisiones para que tus amigos también puedan verlas y para que cada día seamos muchos más. Solo presiona compartir, luego escribir publicación. Escribes tu publicación y le das a publicar. Así de fácil. Para que puedas seguir la transmisión sin problemas, es necesario que estés conectado a una buena red de internet. Puedo hablar con mis amigas y sin cortes. Internet es el...